Siento que mi alma necesita más de ti, Señor. Por eso vengo a ti. Mi alma sedienta como un siervo bramar. Por aguas vivas de bozo y salud. No sé cómo podré vivir sin ti, Señor. Si eres piloto y capital. Toda mi vida entrego a ti, Señor. Llena mi vida de poder. Toda mi vida entrego a ti, Señor. Llena mi vida de poder. Señor. de poder. Llena mi vida de poder. Llena mi vida Señor. Estoy contigo en corazón, Señor. llena mi vida llena de bendición. Siento que mi alma se derrama de lluvias. Lluvias de gracia No sé cómo poder vivir sin ti, Señor, si eres piloto y capitán. Toda mi vida entrego a ti, Señor, llena mi vida de poder. Toda mi vida entrego a ti, Señor, llena mi vida de poder.